Conza, ¿vos sos el peronista encubierto? Sí, claro, sí, sí. Hace muchos años y lo vengo con el peronismo. Vengo trabajando para el peronismo hasta ahora. No sé cuál peronismo en realidad porque hay unos, está Pichetto, está Fernández, hay un montón de peronismo, no sé cuál estoy todavía. Me preguntan cómo fue que terminé el peleado de peronismo. En realidad me dió un trampa. Yo trabajaba con un amigo que era concejal de la UCD, esto es 1994. Y que además es un gran amigo. Y me pidió un día que me afile y yo dije, por supuesto, para apoyarlo. Lo que no me dijo que en ese momento que la UCD había cerrado con Menem. Un sistema de vuelos espaciales. Entonces entraron todos en el peronismo. Así que un día me dijeron, ¿qué hace el peronista? Y bueno, ya estaba ahí. Y bueno. Y me quedé. Hasta hoy. No hoy porque estoy encubierto. No se olvide. ¿Me dice ASEF por ahí que el peronismo nos va a fiscalizar los votos a nosotros? Qué raro que diga eso. Porque si ASEF afirma que nosotros necesitamos un acuerdo de fiscalización con el peronismo, lo que está diciendo es que nosotros necesitamos que cuiden nuestros votos. O sea, lo que está diciendo es que el gobierno va a hacer fraude. Habría que preguntarle a ASEF. Es medio grave lo que dice. Es verdad. Está acusando al propio gobierno al que sirve. ¡Chan! ¡Chan! De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Chan! 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 ¡Chan!